Esta llanta de más de 120 kilos de peso salió expulsada de este bus, atravesó ambas vías de la Panamericana Sur e impactó directamente contra este hombre, provocando su muerte al instante. Es un inspector, que la llanta se voló desde al frente hasta acá llegaba y le chocaba la llanta. El impacto fue fatal para Javier Alexander Ortega La Rosa, de 37 años de edad, un controlador de buses que se encontraba trabajando en este paradero, a la altura del Puente Primavera en Surco. Y esa llanta, su atrás, la trasera, el trasero de la llanta de atrás, fue que voló hacia el muchacho que estaba ahí parado, al inspector, le cayó en el pecho. Este bus de transporte público perteneciente a la empresa Etusa, se encontraba fuera de servicio y avanzaba con normalidad por la Panamericana Sur. De pronto un desperfecto mecánico provocó que las tuercas de una de sus llantas reventaran. Los tornillos estaban sueltos y la llanta voló, y ahí le impactó al señor. La fuerza con la que salió expulsada la llanta hizo que esta cruce hasta la otra vía de la Panamericana Sur. El conductor, identificado como Elmer Raúl Hurtado Calderón, fue llevado a la comisaría de Monterrico para rendir su manifestación. En el lugar, varios colegas de Javier Ortega lamentaron su fatídica muerte. Ellos viven intranquilos por trabajar expuestos a este tipo de accidentes.